Los personajes de los programas infantiles se distinguen por tener apariencias exageradas y coloridas, con el fin de llamar la atención de los niños, pero en muchas ocasiones eso se vuelve en su contra y los personajes se ven aterradores. Debido a esos diseños, estos programas traumatizaron a muchos niños con personajes de rasgos grotescos. Yo soy la lechuza, y en esta ocasión les presento el iceberg de los programas infantiles más tétricos. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Iniciamos con el primer nivel, con los programas más tranquilos. Los Teletubbies. Iniciamos este iceberg con un programa que seguramente muchos ya conozcan. Esta fue una serie orientada a los bebés y niños en edad preescolar, que hasta la fecha cuenta con 365 episodios. Fue un programa muy exitoso, pero a la vez muy polémico, ya que el aspecto de los personajes causaba cierta incomodidad en algunos niños. También algunas personas afirmaban que fomentaba conductas homosexuales. Esto porque el Teletubbie morado usaba bolsos de mujer siendo este un personaje masculino. Los Fimbles. Se trata de un programa británico, que fue protagonizado por tres criaturas que parecen ser una mezcla entre un elefante y un hipopótamo. Aunque los disfraces son un poco raros, el verdadero problema de la serie era cuando aparecía un personaje llamado Rolly Maw. Solo tenemos que mirar sus ojos. Pareciera que está siendo poseído. Los Dural Bubs. Aquí nos encontramos con un programa del 2005 que fue emitido por Disney Channel. Consistía en una mezcla de música y parodias que enseñaban lecciones a los más pequeños. Hasta allí no pareciera haber nada mal con el programa. Pero resulta que algunos niños quedaban perturbados por las apariencias aterradoras de los personajes y el entusiasmo demasiado exagerado con el que presentaban la serie. El Pingú. Esta es una serie bastante inofensiva, que nos cuenta la vida de una familia de pingüinos que viven en el Polo Sur. Pero resulta que en un episodio aparece una morsa con un diseño aterrador. Ese momento causó mucho miedo en los más pequeños. Y por eso fue censurado en varios países. Los Bobas. Se trata de una serie que cuenta con un total de 104 episodios, que fueron diseñados para niños de entre 3 y 6 años. Era protagonizado por Los Bobas, unas criaturas horribles de varios colores que se mueven de forma extraña. En el 2005, el programa era transmitido por Nick Jr. Y como curiosidad, es de los mismos creadores de los Teletubbies. Recuerdo que yo tenía un juguete de estas criaturas, y la verdad sí me daba miedo. Así que puedo entender a los niños que se perturbaron viendo este programa. Ver en la Gran Casa Azul. Fue emitida por Disney Channel, y se centra en un oso de 2 metros y su gran casa azul en la que habita con todos sus amigos. Este programa no es tan aterrador, pero está en el iceberg porque el oso actuaba de forma extraña y eso intimidaba a algunos niños. Los Loonies. Se trata de un programa español de títeres, que se caracteriza por tener un gran repertorio de canciones originales. Los diseños de los personajes no dan nada de miedo. Pero no sucede lo mismo con sus canciones, ya que según algunas personas conspiranoicas, el programa tenía mensajes subliminales en sus canciones. Los Wiggles. Este es un programa de Australia, que se especializa en presentar música infantil. Por lo general no era aterrador. Y los personajes tenían un aspecto amistoso. Sin embargo, por segmentos aparecían unas marionetas de aspecto horrible, que se movían demasiado raro. Y sumándole a esto, las marionetas poseían unas sonrisas demasiado inquietantes. Seguimos con el nivel 2. Y la cosa se pone más turbia. Mr. Meaty. Esta era una serie de televisión canadiense, que se emitía por Nickelodeon. El programa trataba de unas marionetas, que trabajaban en un restaurante de comida rápida. Fue cancelado con tan solo 20 episodios, ya que las situaciones presentadas eran demasiado perturbadoras como para pertenecer a un programa infantil. También los títeres eran demasiado grotescos y desagradables a la vista. Mr. Rogers' Neighborhood. Fue una serie educativa estadounidense, la cual era bastante inofensiva. Los títeres eran simples y con apariencias amigables. Pero todo cambiaba cuando aparecía el títere de una bruja. Era el único títere con apariencia espeluznante de todo el programa. A pesar de eso, fue una serie bastante popular. La flauta mágica. Se trata de otro programa infantil estadounidense, que sigue la historia de un niño de 11 años que se queda perdido en una isla llena de personajes extraños y de aspecto tétrico. Existen dos en específico que son los peores de todos. Primero tenemos a Freddy la flauta, un personaje que todo el tiempo tiene una cara inquietante. Después está la bruja, la cual monta una escoba propulsada por cohetes. Es el personaje más feo de la serie, y tiene sentido ya que es la villana, pero no deja de tener un diseño aterrador. Este programa también fue muy exitoso, a pesar de que solo tuvo 17 episodios. Y por ello llegó a causar mucha polémica, ya que se decía que promovía el consumo de sustancias extrañas por medio de sus personajes. Rainbow. Este era otro programa infantil británico, que era protagonizado por tres títeres de tamaño humano. Al ser una serie de los años 70, no logré encontrar mucha información. Pero según algunas anécdotas de internet, los niños se ponían nerviosos al ver a este personaje. Poppy the Performer. Es una serie infantil japonesa que aún se sigue transmitiendo. Fue creada a inicios de la década de los 2000, por donde se le mire. Es una serie extraña. Hay demasiadas situaciones sin sentido, y los personajes son perturbadores. Esto da mucho en qué pensar, ya que los niños de Japón crecieron viendo series como esta. Morso. Fue un programa producido en Finlandia en 1999. La serie no tenía nada especial, pero estaba protagonizada por marionetas de animales de aspecto tétrico. Sobre todo la marioneta de Morso, la cual tiene un aspecto tenebroso. Según el propio creador de la serie, esa apariencia tenebrosa fue hecha a propósito, con el objetivo de demostrarle a los niños que una persona con ese aspecto también puede ser buena. Pero no salió bien, y terminaron provocando terribles pesadillas. Bajamos al nivel 3. Los programas se vuelven más tétricos. Wegman Dogs. Estos son los perros con cuerpo de humano que aparecen en Plaza Sésamo. Al parecer a los niños les dan miedo los animales actuando como humanos. Ratafak Plasta. Fue una serie de Eslovaquia que duró casi 10 años al aire. Era protagonizada por una marioneta, con la apariencia de un humano con el cuello largo. Quienes vieron a este personaje lo recuerdan como uno de los más perturbadores. Incluso varios padres de familia enviaron cartas a la productora, haciéndole saber que sus hijos sufrieron pesadillas, debido a la apariencia desagradable de esta criatura. Y como podemos observar, los niños se sienten incómodos al estar cerca de este personaje. Definitivamente uno de los más siniestros de este iceberg. A veces pienso que tuvimos suerte de que nunca se transmitió este programa en los países de habla hispana. Le temes a la oscuridad. Fue una serie de televisión canadiense de terror que era transmitida por Nickelodeon. El programa nos presenta varias historias, que son contadas por un grupo de adolescentes conocidos como la Sociedad de Medianoche. Algunos de los episodios se centraron en material bastante oscuro, con enemigos bastante siniestros, ya que la serie exploró varios tipos de monstruos y situaciones de terror, que la convirtieron en un éxito de los años 90. Según estuve leyendo en algunos foros, la historia más aterradora es la del payaso que se sale de un cómic maldito. Guts. Esta va sobre la historia de una familia de cavernícolas, los cuales están hechos de plastilina. Generalmente estos personajes se presentan en situaciones asquerosas y con mucho humor negro. Este programa no fue aterrador en términos de trama, pero sí fue muy incómodo de ver. Noah's House Party. Fue un programa que se transmitía los sábados y era muy popular. A pesar de la buena recepción, algunos personajes fueron mal recibidos, como es el caso de Mr. Blabby. Es una figura rosa de dos metros y medio que se comunica diciendo la palabra Blabby. Solo mírenlo. Su diseño es horrible y bien podría ser el traje de un psicópata. Telechat. Fue una serie infantil francesa que parodiaba a los programas de noticias. Era presentada por dos animales antropomórficos, que si bien no son aterradores, nos llegan a incomodar un poco. Sin embargo, no sucede lo mismo con el personaje del teléfono con cara, el cual es bastante desagradable. Solo tenemos que ver la forma tan espeluznante, en la que esa cara les habla a los demás personajes. Esas escenas bien podrían ser de una película de terror de los 80. Continuamos con el nivel 4. Wastebeat. Este show de los 80, trataba sobre un mago alienígena que resuelve acertijos, mientras aprende sobre la vida en la Tierra. El programa tenía el fin de ser educativo, pero como es de esperar, los diseños de los personajes no ayudaban a cumplir ese propósito. Los niños prestaban más atención a los disfraces, que a las explicaciones de los acertijos. Igualmente aparece un conejo de 2 metros que es muy incómodo de ver, y también baila de una forma ridícula. Los Twinnies. Es una serie de televisión británica, que se centra en la vida de 4 personajes, mientras pasan la tarde en una guardería. Se podría decir que es una versión live-action de los Bacchiardigan, pero más aterradora. Fofao. Este fue un personaje brasileño que era muy popular en la década de los 80. Contaba con su propio programa de televisión, el cual fue muy popular entre los niños brasileños. Y aún no entiendo a qué se debe, ya que el diseño del personaje es bastante horrible para la vista de un niño. También tenía su propio muñeco que era aún más feo que el personaje, y a finales de los 80 rondaba una leyenda urbana, que afirmaba que el muñeco tenía un cuchillo dentro de su cuerpo, supuestamente destinado a rituales satánicos. Pero solo se llegó a confirmar que tenía un objeto de plástico duro y puntiagudo que utilizaba como médula espinal. Y lo vuelvo a repetir, no entiendo por qué este personaje tan deforme fue tan popular entre los niños brasileños. Aquí nos encontramos con otro programa de televisión británico, que era protagonizado por una pandilla de animales. Este fue un programa para niños muy inusual, ya que incluía a un personaje llamado Harley la Liebre, una marioneta de aspecto desaliñado que parecía estar hecha con materiales de mala calidad. Pero no es lo peor del personaje, ya que su personalidad es la de todo un psicópata. Toda la serie trata de la liebre haciendo maldades a los demás personajes, para que después le salgan mal. Todas esas características lo convierten en una de las marionetas más inquietantes de los programas infantiles. Muchos de los episodios de esta serie se perdieron, ya que la empresa que la producía quedó en bancarrota. Bajamos al nivel 5, y aquí inician los programas turbios de verdad. Glub Glub Fue un programa brasileño que tenía personajes de pescados con caras humanas. Para hacer esto, utilizaron la técnica de la pantalla verde. Pero por alguna razón que se escapa a mi comprensión, a los niños brasileños les encantaban estas caras. No Body Este es un extraño personaje que aparece por segmentos en Plaza Sésamo, y vendría siendo la representación gráfica de una mente perturbada e inestable. Esto lo sabemos por sus monólogos, en donde habla de varios temas filosóficos y deprimentes, que solo llegas a entenderlos cuando ya eres mayor. JJI, el avioncito Aquí nos encontramos con una serie estadounidense, animada por CGI. Sigue la historia de un grupo de aviones, que viven aventuras mientras cantan canciones. El programa es demasiado infantil e inofensivo, pero debido a la mala animación y los pésimos diseños de los aviones, la serie transmite una estética de terror, a pesar de que quiere transmitir todo lo contrario. Solo tenemos que ver las caras realistas de los personajes. Tienen todo el tiempo una sonrisa muy inquietante e incómoda de ver, y si le agregamos efectos de terror se ven aún más perturbadoras. Mundo de Suciedad Este programa de Reino Unido es de los más recientes de este iceberg. Trata sobre una niña a la que le encanta salir a ensuciarse, mientras hace jardinería con sus amigos. El diseño y la animación son espeluznantes. Solo miremos el diseño deforme que posee la protagonista, pero no es el peor de todos, ya que luego están los demás personajes, que son aún más desagradables. Bajamos hasta el nivel 6, un nivel lleno de programas desconcertantes. Mr. Squiddo Era un programa australiano, que tenía como protagonista a una criatura que enseñaba a los niños por medio de dibujos. La marioneta tenía una nariz de lápiz, y estiraba su cuello de manera muy extraña cuando dibujaba. A pesar de todo eso, la serie fue muy popular en Australia. A diferencia de otros programas, este no se transmitió por televisión, sino que se comercializó por medio de cintas VHS de bajo presupuesto. El show era una mezcla de animación y marionetas, que pretendían transmitir contenido educativo a los niños. Todo por medio de canciones y actuaciones muy extrañas. Según cuentan los niños que llegaron a ver esta serie, los títeres más perturbadores eran los del viejo, y el espantapájaros que baila mientras separa partes de su cuerpo. El programa fue cancelado después de su sexto episodio, debido a las malas ventas y todo el espectáculo desconcertante y oscuro. Salty Songs Este era un programa de canciones infantiles, que se presentan por medio de hombres adultos disfrazados. Para empezar, la portada del programa se ve bonita y amigable, pero todo cambia cuando inicia el primer episodio. Nos encontramos con una criatura que pareciera tener una especie de prótesis en la cara. También aparece otro hombre disfrazado de perro, el cual hace acciones cuestionables cerca de los niños, y eso teniendo en cuenta de que realmente es un hombre adulto disfrazado. Incluso a los niños del programa se les puede ver incómodos al lado de estos personajes. Moments Chance Se trata de una compañía experimental de teatro, que apareció como invitada en el show de los Muppets en los años 70. En sus actuaciones por lo general usaban máscaras de plastilinas, las cuales moldeaban para darle distintas formas a los rostros. Honestamente me parece más un arte que algo aterrador, pero es entendible que a los niños les diera miedo, debido a que muchos niños de los Estados Unidos afirmaron haber tenido sentimientos horribles al ver estas actuaciones por la televisión. Mommy Javits Aquí nos encontramos con un programa soviético, el cual es de los más inusuales y desconcertantes que he visto. Eso teniendo en cuenta que trataba de enseñar conceptos básicos a los niños, y para ello presentaban actores con trajes mal hechos, y que bailaban de forma ridícula. Es que ni siquiera tengo palabras para describir esto. Es tan horrible y vergonzoso, que no me explico cómo alguien tuvo la idea de presentarlo en la televisión, ya que todos los niños que vieron este programa dicen haberlo odiado. Visos Cas Este programa sueco es difícil explicarlo sin que suene de mala manera, ya que sus personajes principales literalmente son una caca y un chorro de orina. Fueron creados con el fin de enseñarles a los niños sobre las funciones del cuerpo humano, y todo esto sin tomar en cuenta a los demás personajes. A los que por razones obvias no les puedo decir lo que son, pero si los observan detenidamente, se pueden dar cuenta a qué parte del cuerpo humano pertenecen. Y llegamos al nivel final, donde se encuentran los programas más tétricos. Jigsaw Se trata de un programa dirigido a niños de entre 4 y 7 años, que combinaba elementos de resolución de acertijos y entretenimiento. Todo iba bien en el espectáculo, hasta que apareció un personaje llamado Mr. Noisy Bong. Para empezar, cada vez que el personaje entraba al programa, en el paisaje aparecía una neblina, y de la nada aparecía una sonrisa inquietante y una nariz extremadamente larga. Los niños al principio solo le tenían miedo, pero luego estos tuvieron problemas para dormir, cuando en la serie se presentó un segmento, donde la criatura entra a la habitación de una persona, y la observa mientras duerme. Esto es Jigsaw, un show infantil realmente bizarro y perturbador. Lift Off Esta serie originaria de Australia, sigue las aventuras de un grupo de niños, que encuentran a uno de los personajes más perturbadores que pueden existir. Se trata de un muñeco sin rostro llamado E.C. Fue diseñado con la idea de ser una criatura sin vida y de rasgos humanoides. Aparte de no tener rostro, tampoco emite ningún tipo de sonido. Si esto fuera un programa de terror no habría ningún problema, pero estamos hablando de un programa dirigido a niños de entre 3 a 8 años. Fueron muchas las cartas enviadas por los padres a los creadores de la serie, las cuales afirmaban que sus hijos estaban traumatizados y no lograban dormir, porque pensaban que el muñeco sin rostro se les iba a aparecer en sus casas. Esta es la prueba de que los australianos no solo tienen los animales más extraños, sino que también tienen los programas más tétricos. Hemos finalizado con el video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta y suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos icebergs que voy a publicar.